Porque la cumbia se interpreta, primero cantada, después con un instrumento que se llama gaita, luego con un instrumento que se llama millo, luego con acordeón y después con orquesta. Yo les voy a hacer la historia de la música. Cumbia Oye mi cumbia Rincón de amor Del Magdalena Quema del sol Esta es mi tierra Eres tú, rincón de amor, bella región, esta es mi historia, esta eres tú Mi Magdalena Mi Magdalena Viejo pueblo, aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí Rejuntados en la arena Rejuntados en la arena Los recuerdos de un ayer Unos murieron de pena Otros de hambre y de sed Unos huyeron al monte Pa' poderse proteger Me trajeron todos los hombres Los hijos y a su mujer Ya verán Ya murieron Vive tu vida Vive cien años de soledad Vive cien años de soledad 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 Umba hey Umba hey Eba hey ¡Umba hey! Umba hey Vieju pueblo aracataca, pedacito de Colombia, tierra donde yo nací. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Entre rumores de cumbia, a quererte yo aprendí. Rejuntados en la arena, los recuerdos de un ayer. Unos murieron de pena, otros de hambre y de sed. Unos huyeron al monte, pa' poderse proteger. Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer. Ya verán, ya murieron. Vive tu vida, vive cien años de soledad. Vive cien años de soledad. Soledad, 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 soledad. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias!